Subiendo para Juntas 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 y 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 La belleza Madureza Puerto Rico Estamos en Guaraguayo Estamos llegando a un tanto De 8 de la noche De frío Baja Aquí el Pidera Gente no se muere de hambre Siempre veniendo Pero tu sabes Estamos aquí bajando para Juntas Si llegamos a casa No quiero Estamos andando para Juntas Por aquí en el pueblo Por aquí cuando yo me casé con Sismita Por aquí bajaba Ayer ven Todos días Todo día 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 Baja 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 Cool Baja 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 la plaza de la junta los atleticos san pancho los atleticos san pancho la plaza de la junta la plaza de la junta la plaza de la junta la plaza de la junta